Yo no tengo más que hacer Ni perritos que me ladren Que yo no tengo más que hacer Ni perritos que me ladren Pero si salgo a la calle es porque tengo libertad ¿Qué te parece muchacha? Este es un caso muy cierto Si el músico se emborracha Desafina el instrumento ¿Qué te parece muchacha? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Pero Yuli Luisito Martí y Alfredo Gutiérrez Eso no esafina Gracias Alfredo ¡Ja, ja! Rasputín Distancia y categoría Si tú quieres progresar Debes tener disciplina Si tú quieres progresar Debes tener disciplina Porque se acaba el talento Y la vida se termina ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? El hombre que come el oro Siempre se pone hablador El hombre que come el oro Siempre se pone hablador Con un acordeón sonoro Suena el merengue mejor El hombre que come el oro ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!